Ahora si quieren nos explican por qué se trató. ¿No hay voluntarios? Bueno. La siguiente canción se llama A veces nosotros nos tropezamos o tenemos momentos difíciles en la vida pero siempre hay posibilidad de salir adelante. Esta canción es para esas personas y se llama Volando a Río. Un día confuso muy triste de la vida que nadie era y nada poseía. Mi pasado, mi futuro, mi principio en la invasad vacía. No hay voluntarios, no hay voluntarios, no hay voluntarios. No hay voluntarios, no hay voluntarios, no hay voluntarios. No hay voluntarios, no hay voluntarios, no hay voluntarios. Llorando con un eco muy antiguo Muy antiguo Muy antiguo Maldito El río que se rompió Sobre la espalda y la riquísima la neto Pareció una revelación Un centro mariano de silencio La posición desde un profundo sol A quien nos venda entre las piedras De bromo su sangre y gran amor De los pantalda y la riquísima la riquísima la riquísima la riquísima la riqueza Y la riquísima la riquísima la riquísima la riqueza Maldito 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 Y por eso de esta vida Bailo, bailo Bailo, bailo Bailo, bailo Bailo A los paleros No, de veras, muchas gracias Por estar aquí La siguiente canción Es así que habla del espacio Está dedicada A los agujeros negros ¿Verdad? Aquí el autor es Juan Y se llama Un Objeto Extraño Un Objeto Extraño Noches aclaras en su salud 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 ¡Gracias! Para la siguiente canción voy a pedir que Demetrio, tomé micro, es que cantamos a dúo. Esta canción se llama Voces. ¿A poco no ustedes oyen voces en la cabeza? ¡Gracias! 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 ¿Cuántos años tienen más joven de por aquí? ¿20? ¿18? ¿No sean pelosos? ¿15? Bueno, algunos de los que estamos aquí supongo no tuvimos juguetes de pilas, juguetes inteligentes, ni iPad, ni iPhone, ni nada de esas cosas, son algunos niños. Y esta canción surge a raíz de un poema que escribió Juan y que incluso hay niños que tienen mucha imaginación y saben jugar sin juguetes. Esta canción se llama Juegos y juguetes. Esta canción se llama Juegos y Juguetes. Esta canción se llama Juegos y Juguetes. ¡Gracias! 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 Esconde dedos en el brazillo, pone gota de coñeco, y las paredes son las tierras. La vuelta llegando al hielo, que las estrellas se olviden, con los ojos en la estrella, con los cerces en las manos. La vuelta llegando al hielo, que las estrellas se olviden, con los cerces en las manos. La vuelta llegando al hielo, que las estrellas se olviden, con los cerces en las manos. La vuelta llegando al hielo, que las estrellas se olviden, con los ojos en la estrella, con los cerces en las manos. 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 Arranco, me frenas, me pisas, me saco, me lanzas, me asustas, me lanzo, me llamo, arranco, me paraste un techo, me paraste un techo, y no sé qué hacer. Arranco, me gustas, me escucho, me encuentras, me intento, pero no te quiero, ¿Quieres playas? ¿O puedes esconder? Déjate el silencio, enoja, dime, con mi periódica, si me despego, con la gente me toque, pero yo sé qué hacer. Pero lo más pinche es que yo... No sé qué hacer. Un regañero y mis compañeros. Mira el caso, mira. Saludos.